HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Muchas felicidades queremos desearle a Argentina Mejía a quien está arribando un año más de vida. Deseamos que la pase de lo mejor y que en este día tan especial la pase con todos sus seres queridos. Hoy se encuentra de fiesta Josué Moisés López. Deseamos que Dios le bendiga grandemente y que lo llene de salud y sabiduría. Le saludan sus padres, hermanos y toda su familia quienes le desean un feliz cumpleaños. De parte de su esposo, hijos, nietos y toda su familia queremos felicitar a María del Carmen Funes. Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga y que derrame muchas bendiciones sobre su vida. ¡Que la pase de lo mejor! Hasta Amapala queremos felicitar a José Rodolfo Blanco por estar arribando un año más de vida. Le saludan sus padres, hermanos y toda su familia quienes le desean lo mejor. Hoy está tirando la casa por la ventana Esmeralda Flores León. Deseamos que la pase de lo mejor en este día tan especial al lado de toda su familia y amigos. Hasta Boston, Massachusetts queremos felicitar al pequeño José Roberto Canales por estar arribando sus nueve añitos de vida. Deseamos que la pase de lo mejor al lado de sus padres, hermanos y toda su familia quienes le desean un feliz cumpleaños. Hoy estamos de fiesta en la familia de HCH porque nuestro compañero Jared Barahona está arribando sus 19 años de vida. Le saludan sus padres, hermanos y toda su familia quienes le desean que la pase de lo mejor. Hoy se encuentra de manteles largos el príncipe de la casa, Jorge Alberto Gómez. Deseamos que la pase de lo mejor y que Dios le regale muchos años más de vida. Queremos desearle un feliz cumpleaños a esta hermosa señora que hoy está arribando un año más de vida. Le saluda toda su familia y amigos quienes desean que la pase de lo mejor. De parte de sus padres, abuelos, tíos y toda su familia queremos felicitar a este pequeñín, Caleb Zelaya Girón, por estar cumpliendo su primer añito de vida. Deseamos que Dios derrame lluvia de bendiciones sobre su vida y que pase un feliz cumpleaños. HCH felicita a todos los cumpleañeros de este día.